Instituto Integral Sudamericano, Escuela y Colegio Fundado en 1980, el Instituto Integral Sudamericano posee una sólida trayectoria de más de 32 años en la formación integral del educando. La institución cuenta con escuela y colegio y en los que se asegura el aprendizaje del inglés como su segundo idioma y la computación como materia básica, brindando a nuestros niños y jóvenes herramientas que les permitirán desarrollarse al máximo en el futuro. Llevar adelante a la institución con metodologías innovadoras, con un tipo de educación individualizada, pero no solamente preocupados por el aspecto cognitivo de los conocimientos del educando, sino también por su aspecto formativo en el plano espiritual. El plantel cuenta con una moderna infraestructura física, la misma que alberga una población de más de 750 estudiantes, repartidos en sus secciones primaria y la secundaria con ciclo diversificado con especializaciones en químico-biológicas, con mención en nutrición y gastronomía, físico-matemáticas, con mención en diseño gráfico, sociales, con mención en comunicación. Brillante porque, muy aparte de que tenga el arte, muy aparte de los profesores, es un colegio que tiene todo lo que un estudiante necesita. Además, nuestros alumnos desarrollan actividades complementarias como clubes de fútbol, gastronomía, teatro y piano. Creo que aquí te fomentan a que tú cantes y tienes una habilidad para el piano, una habilidad para actuar. Tienes una gran maestra de teatro como es la doctora Sonia Manzano, te fomenta muchísimo lo que es la poesía, la oratoria. Creo que es muy importante si tú tienes afinidad a ciertas cosas, increíble porque te lo hace fortalecer más. Pero, por sobre todo, el bien ganado prestigio de la integral se ha logrado por la calidad de la enseñanza-aprendizaje, que es impartida por un cuerpo de profesores responsables y capacitados en las más modernas metodologías didácticas. Los profesores tienen carisma, saben cómo enseñar, me ayudan cuando tengo algunas tareas, a estudiar, nos hacen repasar. En la institución poseemos una infraestructura física atractiva y funcional, con una área de construcción de 2.000 metros cuadrados, repartida en las siguientes instalaciones. Cómodas y modernas aulas, laboratorios de computación, aulas con audiovisuales dotadas de equipos de avanzada, la biblioteca estudiantil, sala de video multimedia, salón de dibujo técnico y diseño gráfico, talleres de electrónica, diseño de modas y cocina, canchas deportivas y juegos infantiles, un bar-cafetería, un cyber-café estudiantil para recreación de los estudiantes, centro de fotocopiado y almacén estudiantil. Todos nos conocemos, los profesores son excelentes, la calidad de gente que hay es de otro mundo, es excelente. O sea, siempre están dispuestos a darte la mano, a ayudarte en cualquier problema, así como uno también tiene que ser recíproco y ayudar a tus compañeros. Eso es lo que más me gusta del colegio. Los profesores al igual son súper buenas personas, en general el colegio es súper bueno para mí. Además, estamos prestos para atender las necesidades de nuestros estudiantes y sus padres en nuestros departamentos de orientación vocacional, bienestar estudiantil, departamento de asesoría y coordinación pedagógica. En el Instituto Integral Sudamericano, impartimos una educación personalizada, atendiendo las características individuales de cada estudiante. Por tal razón, el volumen promedio de estudiantes por aula, paralelo, es de 15 personas, estableciendo así una comunicación constante entre directivos, profesores, educandos y padres de familia. El ambiente es de unidad, unidad, aquí todos somos unidos y todos se conocen y eso es lo bueno, el colegio. Es como una familia para todos, todos sabemos cómo estamos, cuando estamos bien o mal, entonces el colegio para mí es un buen colegio. A esto se suma que cada año el plantel programa ferias científicas, exposiciones plásticas, recitales de teatro, música y poesía, festivales de danza y en el área de la convivencia social, olimpiadas, novatadas, que aseguren la integración de esta gran familia. Unidos, un grupo que nunca se separa. Es maravilloso estar aquí, es una experiencia muy bella. Todas estas son razones poderosas para elegir al Instituto Integral Sudamericano y asegurar a sus hijos una educación de excelencia. Más información en www.texu.edu.es o escríbanos a integral arroba texu.edu.es Además, encuéntrenos en Facebook y Twitter. Dirección Costanera del Salado, número 637 y Costanera B. Teléfono 288-9335-288-1654. Instituto Integral Sudamericano, escuela y colegio.